La inversión fija bruta que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, presentó un aumento real de 1% en el sexto mes de 2016 frente a la del mes precedente con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, la inversión fija bruta se redujo 0.7% en términos reales en el mes de referencia. Por componentes, los gastos de maquinaria y equipo total descendieron 3.1% con relación a igual mes de 2015 y los de construcción aumentaron 1.6% con relación a igual mes de un año antes. Estas cifras se actualizarán el próximo 4 de octubre. Para más información, visita nuestro sitio en internet, así como nuestras redes sociales.